Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. El secretario de gobierno en Guanajuato, Luis Ernesto Ayala Torres, fue claro, no hay otra alternativa de agua si no es el zapotillo y tampoco valida declaraciones si no son del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Aunque el secretario de medio ambiente, Víctor Toledo, desestimó el acuerdo que firmaron hace un mes Diego Sino y Rodríguez Vallejo y Enrique Alfaro, Ayala Torres aseguró que el proyecto seguirá. Hasta ahora no hay una confirmación de fecha para que los mandatarios se reúnan con López Obrador. Tengo la confianza de que el proyecto va para adelante, no pueden hoy, no hay otra alternativa ni para Jalisco ni para Guanajuato. ¿A Jalisco lo ven con el mismo ánimo, secretario? Totalmente, el gobierno de Jalisco ha sido muy claro y estamos en la misma línea porque tenemos la misma necesidad. Guanajuato impulsa el talento de los jóvenes con becas y apoyos financieros para formar a los líderes del mañana. En EducaFin creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro y con más becas en las mejores universidades del extranjero, los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. En Celaya, el superintendente de la Comisión Federal de Electricidad fue privado de la libertad por un grupo de personas armadas que lo interceptaron a metros de la subestación. El hombre es identificado como Víctor Hugo Sosa Equiua. Testigos pidieron el apoyo a emergencias en el cruce de avenida 2 de abril con Boulevard Adolfo López Mateos debajo del distribuidor vial. En la zona quedó parado con la puerta del conductor abierta y aún en marcha el vehículo color negro que conducía el trabajador de la CFE. El secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, informó que el subsecretario Hugo López le aseguró que una vez que termine el proceso de licitación, el Estado será de los primeros en recibir las vacunas. Hace una semana se alertó la falta de biológicos que pondría en riesgo a la tercera semana de vacunación que se lleva a cabo en octubre, pues en las unidades de salud comenzaron a escasearse. Las mejores oportunidades educativas para los jóvenes están en Guanajuato. EducaFin impulsa el talento con becas y otros apoyos financieros para formar a los líderes mexicanos del mañana. Creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas para que sigan sus estudios en las mejores universidades del extranjero, decimos con mucho orgullo que los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. Checa los detalles en nuestro portal y quédate pendiente de todas nuestras redes sociales. Mañana Carmen Martínez te presenta mucho más información.